Durango tuvo un crecimiento en empleo e ingreso salarial, alcanzando un registro histórico de más de 251.000 espacios laborales para el mes de agosto de 2021. Expresó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Israel Soto Peña, durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado. En Durango trabajamos en conservar la estabilidad y desarrollo laboral, la justicia y fortalecimiento de los trabajadores salvaguardando sus derechos laborales, además de incrementar la productividad a través de la capacitación y elevar la competitividad del Estado, siendo este uno de los principales objetivos del Gobierno del Estado de Durango, encabezados por el doctor José Rosa Ezequiel Torres. El funcionario estatal destacó que Durango es vanguardia en materia laboral, por ser de los primeros ocho estados en implementar el nuevo modelo de justicia en esta materia, en beneficio de la clase trabajadora, patrones y sindicatos. Detalló que se ha logrado la colocación en empleos formales de más de 16.000 duranguenses y se ha trabajado para conservar la estabilidad, desarrollo laboral, la justicia y fortalecimiento de los trabajadores salvaguardando los derechos laborales, además de incrementar la productividad a través de la capacitación y elevar la competitividad del Estado. Finalmente, no quiero perder la oportunidad de reconocer al sector empresarial, a los sindicatos y a los trabajadores. También reconozco a todos los integrantes del Congreso del Estado, quienes tuvieron a bien facilitar la modificación y creación de leyes para la implementación de la reforma laboral. ¡Gracias!